Música Hicimos la gaviota de Chejo. Entrar en ese mundo fue todo un desmadre, una investigación y además requería de una tensión y un estado emocional que bueno, lo padecimos muchísimo. Y la vida cotidiana, ya después de haber entrado o salido de personaje, o ese día nos tocaba pasar tres años y nunca lo pasabas, pero nada más estar constantemente estudiando esa obra, tu vida era melancólica. Tu vida era ansiosa, tediosa, o sea, todos los días eran así azules y todos los días estabas pensando en cómo te quieres matar. Y no estabas en personaje, sino pero involucrarte tanto con una obra, con un personaje, aunque no lo estés haciendo, aunque no estés pasando la escena, sí te modifica. O sea, en ese momento, en ese momento del proceso, sí estás con un estado de alteración diferente que en la vida cotidiana. Y terminé ese proceso y bueno, o sea, ah, pues de hecho los tres hicimos la misma obra después, en una comedia. Yo justo en ese proceso tenía un ejercicio en que constantemente teníamos que entrar y salir de personaje. Uno no lo creía y pensaría que son chaquetas mentales de la gente, pero acababas mareado. O sea, esa cosa como de navegar entre dimensiones, que siempre eres tú y siempre eres el salón y siempre traías el mismo, todo. Pero esa cosa de creerte, o sea, hacerte creer que eres otra cosa y que estás viendo una hacienda y no tu salón. Sí, sí. Y volver y entrar y otra vez salíamos mareados, cansados, hambrientos de solo estar imaginando. O sea, no estábamos corriendo, no hacemos nada. Yo creo que lo que es difícil es tal cual quitarte tu estado de ánimo, tu humor, lo que traes en la cabeza en ese momento y tal cual darte la oportunidad de meterte al personaje que ya construiste. O sea, como, sí, desprenderte de ti para poderte apoderar de ese alguien que tú creaste. Creo que esa es la parte difícil y como dice Maribel, justo conforme vas avanzando, pues generalmente en el escenario autoconfañero te vienen cayendo cositas que te pueden como distraer y también justo lo importante es afianzarte lo que tienes para no salirte. Yo creo que los referentes los tienes sin querer. De todas las películas que has visto, de todas las obras de teatro que has leído o visto o aprendido en la escuela. O sea, tienes referentes que no puedes evitar. Pero aún así trato de leer el personaje y de saber principalmente de dónde viene, a dónde va, qué necesita, cuáles son sus objetivos, qué es todo, ¿no? Y si hay una parte de mí que siempre trata de conectarla conmigo. O sea, ¿en qué se parece ese personaje a mí? O sea, ¿en qué se conectan sus necesidades y sus tristezas y sus alegrías a mí? Obviamente en el momento en el que lo interpreto no pienso para nada en mis vivencias personales, pero sí hay fibras que todos los seres humanos compartimos, como es a lo mejor, no sé, el abandono, o la necesidad de tener una pareja. O sea, hay cosas que todos compartimos y trato de conectarlas conmigo. Es que no hay días comunes, ¿no? No hay una rutina. Es lo padre y lo extraño, lo difícil también de ser un actor, porque hay días que tienes muchas cosas que hacer y hay otros que no tienes nada que hacer. No hay un día común, sino que todo el tiempo te van saliendo cositas por acá o cositas por allá. Pero también comparto lo que dice Diego, que justo el tener una rutina de entrenamiento es lo que te va a salvar para que cuando te caiga lo que te tiene que caer, de trabajo o alguna obra, estés preparado para poderlo enfrentar. Porque si te quedas en el limbo, entonces va a estar muy difícil que se ataques. Sí, lo que no es necesario es quedarte en tu casa todo el día. Sí, eso sí, jamás. Eso no es permisible para un actor. Si no, hubiera sido secretario igual posible. Pues al principio, yo no marqué ninguno de los tres, el trazo y las direcciones de los personajes, y se a dónde tenían que ir encaminando. Entonces, lo marcaban a partir del otro actor, bueno, los otros. Y cuando me tocaba a mí hacerlo, no machaba, no cuadraba, y yo no estaba entendiendo por dónde iba. O sea, al principio odié los tres y odié todo el proceso. Después, hubo uno que en especial no me salía nada. Entonces, lo odié, que era el guardián. Y luego me di cuenta que tampoco me salía el otro, entonces odié a morir con mucho tiempo para mí. Y ya al final, así ya en el MUAC, a punto de estrenar, esa semana me tocó a mí ensayar a Moritz, porque yo estrenaba con Moritz. Y entonces el proceso de yo poder marcar en un espacio nuevo, y yo poder explorar y conocer y así, eso a mí me encantó, porque era el primero que yo decía, guau, yo lo estoy haciendo, y no me están acotando a lo demás. Entonces, amé a Moritz, y odié a los demás. Y luego ya para el final, solo dije, el guardián, el guardián es el mejor, es el que más me gusta. Y luego ya como que hice paz, aunque yo no hubiera marcado las primeras escenas, porque ya los siguientes actos ya los sí los marqué yo, pero pues ya casi ni hablaban, ni salían, ni nada. Pero entonces ya después como que agarré confianza con él, y dije, ya, o sea, el director no está, yo ya puedo crear, ya sé perfectamente cuál es mi timing, o sea, dónde tiene que dar el personaje, cómo tiene que ir, ya lo conozco perfecto, y me encargué de que los últimos dos actos los hiciera yo, en los ensayos. Entonces hice paz con mi enojo, y lo amé, y odié a los otros. El guardián Moritz fue el mejor. El guardián Moritz fue el mejor.